Bueno, tuvimos tormentas severas, incluso granizo en el área de la frontera, pero ahora nuestro meteorólogo Gabriel Torres está aquí para decirnos que quizá, Gabriel, lo peor ya pasó, sin embargo, ese suetercito que nos gusta tanto hablar del tema, podría ser necesario los próximos días. Y no lo traes a la mano, Mirna. No, se me olvidó. De hecho, fíjate, esta mañana nuestra compañera Valeria Barriga estuvo cubriendo todos esos avisos por tormenta severa. Muy bien, dijiste, ya pasó lo peor, ahora solamente nos estaremos enfrentando a chubascos muy esporádicos y también al fresco, pero ¿qué te parece si le echamos un vistazo precisamente a lo que ocurrió esta mañana en la frontera? Con los acumulados, estimados señoras y señores, a esta hora que son las 10 de la noche con 8 minutos, el Servicio Nacional de Meteorología, en su reporte reciente, dio a conocer que sí cayó mucha agua, específicamente en el área de Cambut, así como también del río, y nuestros amigos en la zona montañosa, en el área de Rock Springs, de hecho estamos hablando de casi las tres pulgadas de lluvia, y digo que es bastante agua porque se registró en un lapso de entre las seis de la mañana hasta las diez de la mañana, y con ello se registraron de entre tres a cuatro avisos por tormenta severa, no hubo aviso por tornado ni mucho menos, pero sí hubo también registro de granizo muy pequeño del tamaño de un chícharo. Dicho eso, en este instante podemos apreciar nuestra imagen de satélite radar, que algunos chubascos muy esporádicos se están generando sobre el área de Fredericksburg, así como también el área de Austin, pero nada severo, en San Antonio solamente nos mantenemos con un cielo completamente cubierto, aquí lo puede apreciar, pero estamos con temperaturas frescas, como decía Mirna, 64 grados en el área de San Antonio, 65 en Hondo, el área de Eagle Pass se mantiene en los 68 grados, y además en su actualización reciente, el centro de predicción de tormentas ya nos sacó principalmente del riesgo para mañana viernes, que ya estaremos iniciando nuestro fin de semana, pero se avecina un potente frente frío que nos estará bajando la temperatura, y tendrá que sacar esa chamarra, por supuesto, más adelante le estaré informando qué día será el más fresco de este fin de semana. 10 de la noche con 17 minutos, gracias por estar en sintonía, familia de Univisión 41, vámonos de inmediato con el reporte del tiempo, comencemos a hablar acerca de la temperatura actual, porque en este instante no se mantiene ni tan frío, ni tan caliente, estamos con temperaturas templadas en el rango de los 61 grados, aunque estamos muy saturados con humedad relativa, a un 100%, pudiéramos ver parches de niebla densa en sectores de nuestra región, hay que tener muchísima precaución al momento de conducir, 62 grados para la capital del estado, en Austin, 67 en González, al igual que en Columbus, y ustedes en Uvalde, se mantienen en los 64, ahora, seguiremos con chubascos muy esporádicos, bastante débiles en toda la región, durante este fin de semana, sin embargo, se pronostica un frente frío que estará llegando a nuestra área de cobertura, este sistema frontal, no estará trayendo tormentas intensas, sino todo lo contrario, un descenso en temperaturas drástico, y utilizo la palabra drástico, porque bajaremos de 80 a 60, e incluso la mínima, por las mañanas, se mantendrá en el rango de los 49 grados, vean este instante nuestra imagen de satélite radar, las tormentas intensas, en este instante, todavía se mantienen en el norte de Texas, van de camino hacia el área de Luisiana, pero afortunadamente, ya lo peor pasó para nuestra región, en el área de San Antonio, Hondo, Ubalde, Pleasanton y González, nos mantenemos con un cielo nublado, en Austin, esta tarde, aunque no en nuestra región, estuvimos registrando granizo del tamaño de una pelota de golf, y también del tamaño de una pelota de baseball, bastante crítica la cosa que se estuvo registrando, de entre las seis de la tarde, hasta las ocho de la noche, pero afortunadamente, todo en calma, a lo largo de la carretera 35, esto lo menciono, sin llegado caso, usted tiene que conducir esta madrugada, o incluso mañana, también, a la capital del estado, pero vea lo que estará ocurriendo para esta madrugada, como le digo, chubascos bastante esporádicos, en gran parte del área de Hondo, así como también Ubalde, pero ya después de las cinco de la tarde, un panorama bastante tranquilo, sobre la ciudad de San Antonio, y vea mi pronóstico extendido, mañana, será el último día con calorcito, máximas previstas, en el rango de los 85 grados, la humedad relativa se mantiene bastante alta, ya lo veía, entonces, se va a sentir algo bochornoso, pero ya para el sábado, 67 grados, y todavía nos mantendremos con un 30% de posibilidad de lluvia, no durante todo el día, solamente por la mañana, ya después de la una de la tarde, estará saliendo el sol, domingo misma historia, lunes, martes, así como también el miércoles, el patrón de temperaturas en el rango de los 70, se mantendrán, y las mínimas en los 51, entonces, Mirna, por fin, afortunadamente, puedo decir esta semana que ya terminamos con los eventos de tiempo severo, registramos granizo, pero ya a partir de mañana, pues, está en camino ese frente frío y temperaturas frescas. Oye, Gabriel, y desde esta tarde, noche, comenzó a sentirse de alguna manera la temperatura un poquito más baja, hasta me hizo recordar cuando apenas iba a empezar el otoño, se siente como esta temporada. Te hizo recordar octubre, septiembre, este fin de semana se presta para estar con la familia dentro de casa, no a la alberca, yo la semana pasada salí a la alberca, pero pues ahora a estar en casita viendo películas. A guardar el traje de baño y sacar el suéter. Gabriel, muchas gracias, y